En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 5. La segunda balota es la número 8. Vamos con la tercera balota que es la número 5. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 1. 58-51 es el Chontico Noche para hoy sábado, 9 de abril de 2022.